Hola, soy Diego Rojas, pertenezco al cónsor de guitarra de la Escuela Popular de Artes desde fines de 2019 y el día de hoy vinimos a la Universidad de Viña del Mar a telonear a Roberto Bravo. Creo que fue como una buena experiencia, como cónsor estábamos muy tensos porque no sólo era la segunda vez que tocábamos en un escenario tan grande, sino que era la primera vez que tocábamos para alguien tan importante. En general creo que todos como grupo, como cónsor, como orquesta, estamos orgullosos de lo que pudimos hacer ahora. Ahora en el cónsor desde enero vamos a empezar a preparar nuevos temas, nuevos arreglos que estamos terminando como de componer. Y nuestra idea es empezar a ensayarlos en enero para que al fin de mes estén ya listos y se unan a nuestro repertorio actual para que podamos seguir tocando para más gente. Es un repertorio muy diverso el que tenemos porque pasamos desde obras muy clásicas que podrían incluir a Bach, por ejemplo, a obras más contemporáneas y nacionales como podría ser Víctor Jara e incluso obras latinoamericanas mucho más antiguas de las que ni siquiera se sabe quiénes son sus compositorios originales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!